Ya no voy a correr todo esto. Funcionarios del MIFIC y la defensa de los consumidores realizaron un monitoreo de precios en cinco mercados de Managua en la semana del 8 al 16 de abril donde se constató una baja en el aceite a granel, queso seco, pollo entero, papas, zanahoria y pan. El arroz 70-30 se está cotizando la libra en promedio a 18 córdobas con 27 centavos. El arroz 80-20 en promedio la libra la tenemos a 19 córdobas con 53 centavos. Los frijoles rojos, la libra la tenemos a 32 córdobas con 53 centavos promedio. El azúcar, la libra, a 15 córdobas con 13 centavos precio promedio. En el informe del INDEC también se destacó la estabilidad en el precio de los mariscos y otros cortes de carne. Los mariscos en Israel eviten. La chute de tiburón se mantiene a 80 la libra. Chute de pescado se mantiene a 80. Parco rojo de 120 a 100. Macarela de 85 va a 80. Camarones de 120 a 110. Chute de curvines se mantiene a 90. Chacalines, la libra se mantienen a 110. Las conchas se mantienen en la docena 40 córdoba. Los productos para la higiene personal y del hogar los encontrarán los siguientes precios. Mantiene el jabón de la bala, la rita, a 110, los tres. Detergente de 10 córdoba, la unidad pata dental de 66 córdoba, papel higiénico a 28, agón de baño 25, dos sanitarias de 38 a 35, desolante a 90 y cepilla dental la unidad a 18. La semana pasada solo tres productos de la canasta básica aumentaron según el MIFIC, siendo la cebolla maría, chiltoma natali y el plátano. Tania Sirias, TV Noticias.